Con un cielo mayormente nublado y no se descartan algunas precipitaciones en forma pelada. Son muy bajas las chances, pero, muy bien digo, no hay que descartarlo. Arrancamos la jornada con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 20. Hay un descenso con respecto al día de ayer y a la vez una jornada que tendrá poco cambio de temperatura. El cielo se va a mantener entre nublado y parcialmente nublado. Vientos que van a estar soplando moderados o regulares del sector sudor. Pasamos a ver ahora el pronóstico extendido a los días jueves, el cual se va a comportar con buen tiempo, con velocidad variable. Sigue el descenso en la temperatura, arrancando con una mínima de 13 grados y una máxima de 19. O sea, fresca la mañana y templada la tarde, con vientos moderados del sector este. El viernes va a arrancar con buen tiempo, con un cielo mayormente nublado, pero a partir del final de la tarde-noche vamos a tener tiempo inestable, con probables precipitaciones en forma aislada. Vientos que van a estar soplando leves a moderados del sector este a sudeste. Mínima de 14, máxima de 19. Sábado, que se mantendrá por el momento con buen tiempo, con un cielo mayormente nublado. Poco cambio de temperatura, una jornada que estará entre templada y agradable. Vientos moderados del sector sudeste. La mínima del día, 15 grados, la máxima de 20. Te cuento, las condiciones de abundante nubosidad, temperaturas son similares, no hay muchos cambios. Se van a mantener en lo que es el próximo día domingo, con inestabilidad, con chances de precipitaciones, manteniendo ambiente entre templado y fresco en la mañana y agradable en horas de la tarde.